Y bueno, todo llega a su fin. Así es la cosa. Todo tiene que terminar en algún momento. Y bueno, esta es la última canción de la noche. Gracias por venir, no me está. Gracias por venir, no me está. Gracias por venir, no me está. Con aquella mujer, no, 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 no. ¿Qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? Para que la bonita se acerque a mí, para que se acerque a mí. ¿Qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? Para que la bonita se acerque a mí. Para que se acerque a mí. Para que la bonita se acerque a mí. ¿Qué debo hacer? Para que la bonita se acerque a mí. ¿Qué debo hacer? Quisiera verla sufrir una y otra vez. Y dejarla sola en medio de este triste baile. Bueno, gracias. Ya no quiero ser reír, re perdedor. Ya quiero aplicar. Ya no soporto más esta situación. Ya no, ya no, ya no, ya no, ya no, ya no. ¿Qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? Para que la bonita se acerque a mí. Para que se acerque a mí. ¿Qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? Para que la bonita se acerque a mí. Para que se acerque a mí. Un amor de cielo que no sea suave para brindar tu pureza ¿Qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? Para que la bonita se fije en mí ¿Qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? Para que la bonita se acerque a mí Para que se acerque a mí ¿Qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? Para que la bonita se fije en mí Para que se fije en mí ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Para que la bonita se acerque a nosotros Para que la bonita se acerque a mí Para que la bonita se acerque a mí Para que la bonita se acerque a mí ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Gracias.